Música El miedo me quiere detener Sin embargo mis alas me invitan a saltar Este sentimiento que ahora crece muy dentro de mi Me da la fuerza necesaria para vencer Ahora salto al infinito Voy directo a casa Música Dejo tras toda confusión Sé que este camino no lleva a ningún lugar Solo el amor puede curar Todo aquello que inventé Solo el amor me hace ver La realidad Ahora salto al infinito Voy de nuevo a casa Ahora salto al infinito Voy directo a casa Música Solo tengo que aceptar La verdad Solo tengo que dejarme guiar Dejando a casa Dejando de lado toda identidad Abrazo a casa Abrazo a la tierra Abrazo a la tierra Y cambio mi verdad Abrazo a la tierra Salto al infinito, voy de nuevo a casa, ahora salto al infinito, voy de nuevo a casa. Ahora salto al infinito, voy directo a casa.